La polémica que ha desatado la fiesta en la que participaron los jugadores de la selección mexicana de fútbol, en la que supuestamente invitaron a 30 damas de compañía, parece no terminar. Luego de que se revelara que gran parte de los seleccionados para representar a México en la Copa del Mundo de Rusia 2018 se fueron de parranda tras su victoria ante Escocia el pasado 2 de junio, cada día aparecen más reveladores detalles de la extravagante celebración. Aunque en un inicio se criticó el hecho de que los jugadores no estuvieran 100% concentrados en su preparación para el Mundial, con la aparición de varias fotos y vídeos de la comentada parranda se han despertado todo tipo de críticas a los jugadores puesto que se asegura que fueron invitadas varias escorts al lugar. A pesar de que varios de los seleccionados son casados, tienen familias o novias, en algunas de las supuestas imágenes compartidas de la velada se puede ver a los futbolistas muy juguetones con las mujeres en una piscina, todos aparentemente desnudos. Según lo reveló el diario El País, la parranda fue organizada por los futbolistas Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa se llevó a cabo en una reconocida y lujosa zona de la Ciudad de México llamada Las Lomas. Detalles al respecto añaden que la fiesta se habría extendido durante toda la noche del sábado y habría terminado en la tarde del siguiente día. Tras desatarse la polémica, el mismo Chicharito salió al paso y desmintió las versiones que aseguran que en la fiesta hayan tenido a prostitutas, añadiendo que se trataba de la celebración de su cumpleaños. Jamás hubo escorts, no se pagó para ningún tema similar. Es hasta una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron ahí, no hicimos algo absolutamente malo, dijo el goleador de 30 años. Suscríbete a nuestro boletín en un informe del programa El Gordo y la Flaca de Univisión, se entrevistó a una de las invitadas a la fiesta, quien aclaró no ser una prostituta y también que fue una fiesta normal en la que no hubo ningún tipo de encuentro sexual. A pesar de las diferentes versiones que circulan sobre lo que realmente ocurrió, parece que la noticia y el escándalo no ha caído para nada bien entre algunas de las parejas de los protagonistas. Según se ha reportado, la ausencia del jugador fue debido a un conflicto generado con su esposa tras el escándalo sexual. ¡Gracias!